Yo me pregunto, yo me pregunto si ustedes saben que yo me encuentro aquí en Rolling y ahora, esta noche, está tocando nada más y nada menos del grupo La Naple así que no se lo pueden perder aquí en Iti Yo me pregunto si eres un rullo y si estás bocado ya no te quiero Yo me pido el dolor de las horas. Yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto si eres un rullo. Yo me pregunto si eres un rullo y si estás bocado ya no te quiero Todo fue así, así mismo fue Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Oye Chicos, yo los veo súper animados ¿Qué te le está pasando? Súper que bien Súper que bien Sí, súper que bien Aquí despidiendo a unos amigos Y apoyándolos en todo su camino A ver, cuéntame ¿Y tú tienes acompañada a la amiga? Sí, aquí disfrutando la despedida de un compañero Todo bien ¿Y qué tal? ¿Bailando? Sí, disfrutando mucho Muy buena, muy buen ambiente Oye, ¿alguna música que de pronto quieres que salga hoy? ¿Una canción? No, no, ¿para qué? Todo lo que está muriendo acá en Rolling Está muy excelente ¿Qué es lo que más te gusta aquí en Rolling? Cuéntale a la gente El ambiente, la gente Y que se vive un ambiente animado A ver, amigo Cuéntame ¿Qué tal estás pasando acá en Rolling? Súper bien Súper prendido Bien divertido Excelente noche Excelente gente Y buen nivel Oye, cuéntame Que aquí hay mesa de brillar y todo Me imagino que estás con tus amigos De ley Nosotros solemos venir tipo una vez a la semana Acá divertirnos un rato Distraer, relajarnos La banda ya mismo toca Banda en vivo De ley Es mi amigo Canta súper que bien Es súper pegado Aquí también puedes bailar ¿Qué es lo que más te gusta tomar? O servirte aquí en Rolling? Bueno, las alitas de Rolling son excelentes Y bueno, el tema de la barra también está muy bien Genial Entonces, al menos invitamos a la gente de entretenimiento total Que venga aquí Bueno, toda la gente de IT Vengan a Rolling Está del... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Muchísimas gracias y bienvenidos mi gente a ver